Bien, ahora en la entrevista aquí en JN Noticias vamos a hablar sobre el análisis del discurso político y mensajes polarizadores a través de la herramienta eMonitor, digital eMonitor, que es impulsada por la Asociación Civil Transparencia en conjunto también con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y es por eso que estamos acompañados esta mañana de Mauro Calvo, quien es jefe de proyecto de asistencia electoral del PNUD, a quien le damos la bienvenida. Y así también Iván Lanera, quien es secretario general de la Asociación Civil Transparencia, aquí también le damos la bienvenida al programa esta mañana. Quiero comenzar con el señor Mauro Calvo para que nos explique un poco antes de iniciar sobre este análisis que se ha realizado, sobre en qué consiste esta herramienta digital eMonitor y cómo está aplicándose y se ha implementado. Hola, buenos días. Bueno, pues efectivamente eMonitor Plus es una herramienta de escucha social que ha sido diseñada y desarrollada por el PNUD. Originariamente se comenzó a utilizar en la región del mundo árabe, en Túnez. En esa zona del mundo se ha utilizado en varios países, sobre todo como soporte a los organismos electorales para conocer mejor lo que se dice, lo que se escucha en redes sociales en el contexto de procesos electorales. Como decía, se ha implementado allá en varios países, en cada país se le han ido añadiendo funcionalidades, en cada país se ha ido mejorando y se ha ido adaptando al contexto y a las necesidades del momento, de manera que, así como inicialmente estaba muy enfocada todo lo que tenía que ver con procesos electorales, posteriormente se incorporaron cuestiones como la violencia basada en género, que también es un tema importante y que tiene su propia manifestación en el ámbito de las elecciones. Esto se ha llevado implementando, como decía, ya varios años. Para las elecciones regionales y municipales hicimos las primeras pruebas aquí en Perú. Perú es el primer país de América Latina donde se está poniendo en práctica y la idea es continuar utilizándola a futuro. Como sabemos, el contexto, desafortunadamente, está muy polarizado, entonces creo que es conveniente que se pueda hacer este seguimiento a esos discursos que más y más están inundando las redes sociales en el país. Correcto. Usted, como lo menciona, estos discursos, es bueno que se tenga una herramienta digital implementada, como usted bien lo menciona, a nivel mundial en distintos países y que ahora en Perú se pueda hacer también. De la misma forma, señor Iván Lanegra, la importancia de que Transparencia también impulse este proyecto para que iMonitor pueda identificar estos mensajes y también analizar estos discursos en el medio de la crisis que también vive el país, ¿no? Sí, bueno, efectivamente la polarización es un fenómeno que ya nos ha tocado vivirlo y que tiene una serie de consecuencias negativas sobre la democracia. Correcto. Y uno de los ámbitos más importantes en el cual esto se desarrolla es en las redes sociales y por esta razón iMonitorMás es una herramienta excelente para ayudarnos a identificar cuál es la dinámica que encontramos en estos espacios. Y eso además nos da una perspectiva dentro del ámbito de acción de transparencia, ¿no? Que como ustedes saben, es básicamente una institución de observación electoral, como motor de la democracia, y en estos campos entregar información a la ciudadanía sobre el funcionamiento de distintos fenómenos políticos puede ayudar a visibilizar el problema. Bien, sí. Y nosotros queremos analizar en esta entrevista, y ya que tenemos a los dos invitados, este último análisis, este último monitoreo que se ha realizado, y tenemos en pantalla, y vamos a ponerle el primer gráfico, que nos habla de tres ítems en sí, que hablamos primero del lenguaje tóxico, del discurso de odio, y además de la violencia basada en género. En el ámbito de esta herramienta digital, señor Mauro, ¿cómo es que se ha hecho este análisis? ¿En cuánto tiempo? ¿Y cuántas publicaciones se han revisado? ¿Cómo lo podemos analizar en el gráfico, por favor? Sí, bueno, los análisis que realizamos los hacemos de manera quincenal. Estamos monitoreando un número determinado de cuentas, cuentas que son todas públicas, hay que decirlo, y que alcanzan creo que más del millar de cuentas, de cuentas que de una u otra manera, porque pertenecen a organismos políticos, porque pertenecen a creadores de opinión, a figuras relevantes de la vida política, u otras personas que entendemos que tienen impacto en el discurso general que se da en las redes sociales en cuanto a la vida política del país, estas cuentas son monitoreadas y son seguidas a través de un sistema de inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que hace es procesar la información y detectar una probabilidad de que en esa información que se está dando en redes sociales haya discursos de odio. Entonces, una vez que se ha procesado esta probabilidad, aquí ya entra el componente humano de la herramienta, de manera que hay un equipo de monitores que efectivamente revisan estos cientos, o en ocasiones llega casi a miles de mensajes que han sido monitoreados, para verificar si efectivamente, como ha predicho la herramienta, haya un discurso de odio. Y entonces sí ya es un trabajo más manual en base a unos parámetros que están establecidos como qué es lo que entendemos por discurso de odio, qué es lo que entendemos por discurso polarizador o por violencia de género en redes sociales, y en base a eso se categoriza y salen los porcentajes que ustedes están mostrando ahora mismo en la gráfica. Correcto, que tenemos en pantalla también, que son, por ejemplo, me baso en uno que indica sobre 128, en este caso serían publicaciones basadas en la violencia, basada en género, perdón. En esto me quiero dirigir al señor Iván La Negra. ¿Qué preocupante es que este discurso de odio, este lenguaje tóxico registrado, además de ello, la violencia basada en género, que siga presente a estas alturas, señor La Negra, es preocupante, ¿no? Bueno, no es un fenómeno nuevo, solo que ahora llega a un espacio público como a las redes sociales, es decir, no es que antes no hubiera situaciones similares, y de hecho, históricamente, por ejemplo, las mujeres han sufrido violencia en diversos espacios públicos. Lo que ocurre es que las redes generan un fenómeno de normalización, es decir, mucha gente al ver eso, a ver mucha gente que se siente en las redes sociales, pues con la posibilidad de expresar esto sin ningún tipo de consecuencia o responsabilidad, hace que muchos jóvenes en particular sientan de que esto es normal, y eso es lo que hay que combatir, evitar que esto sea considerado algo aceptable, y más bien hacer referencia constante al inaceptable, que es que ese tipo de prácticas continúen en el país. Correcto, y también normalizar estos mensajes, ¿no? Y eso es lo que me lleva al siguiente gráfico, que es sobre la normalización y la aceptación de la violencia. Como mencionó el señor Mauro, me indican que esto lo hacen de manera quincenal, ¿no? Y en este gráfico que vamos a ver en pantalla ahora, podemos ver las fechas, en cuanto se ha hecho desde noviembre hasta hace unas semanas, en marzo, ¿no? Estos picos que registra este gráfico, señor Mauro, también tiene que ver con la cantidad de cuentas revisadas, y también cómo hacen este criterio para poder ustedes catalogar en cuanto al tiempo, los mensajes que se están registrando en cuanto a la normalización, más allá de cada categoría. Sí, esa gráfica, como bien indicaba usted, muestra todo el periodo desde que está operativa la herramienta, desde noviembre hasta este mes, ¿verdad? Nos da una perspectiva más amplia y probablemente esos picos que vemos tienen que ver con determinados momentos políticos que vive el país, léase todos los acontecimientos del mes de diciembre, las manifestaciones que ha habido posteriormente, y en esos picos de la polarización política, pues también obviamente se reflejan en las gráficas, ¿no? Yo coincido con lo que decía hace un ratito Iván, y es que las redes sociales han cambiado en gran medida la manera en que nos relacionamos y la manera en que entramos la ciudadanía en general en el discurso político, y creo que hay mucha gente que desde el anonimato que creen tener detrás de una cuenta en redes sociales piensa que es posible decir de todo, ¿no? Y precisamente el trabajo que hacemos con este tipo de herramientas es alertar de esta tendencia polarizadora que se está dando y que la gráfica muestra muy claramente. Correcto, y también estos mensajes que se pueden revisar a través de esta herramienta digital se pueden dar a conocer a la ciudadanía para que ellos conozcan qué es lo que está pasando en este mundo de las redes sociales, ¿no? Como usted bien menciona. Señor La Negra, con respecto a este último gráfico y a las fechas en donde se han registrado aún más, ¿usted cree que la ciudadanía aún está influenciada también por las redes sociales para poder continuar esta normalización de los hechos de violencia que puedan suscitarse en el país? Sí, ojo que los picos están vinculados también con momentos recientes, ¿no? políticos, donde ha habido, por ejemplo, el intento de golpe de Estado. Entonces eso desde luego dispara, ¿no? La atención pública y la presencia de estos actores en las redes sociales. Entonces, en esos momentos desde luego el riesgo de que se use este lenguaje violento, polarizador, de odio, de violencia de género, es mayor, ¿no? Y por esa razón hay unos picos en esos puntos. Y por lo tanto también la estrategia debe ser que en esos momentos ser mucho más insistente en denunciar y en mostrar qué tipo de comportamientos son intolerables, ¿no? Y eso hay que señalarlo con mucha fuerza. Sí, correcto. Y también sobre ello, señor Lenegra, en el cimiento gráfico, cuando hablamos de un discurso de odio en contra de los manifestantes, lo que usted menciona, muchas personas salieron a protestar en distintas fechas referentes a lo que estaba sucediendo en el gobierno. Y también se registró ahí discursos de odio, también violencia basada en género, en contra incluso también de los manifestantes, en donde se tenían muchos mensajes con respecto a las personas que venían del interior del país. Nuevamente, ¿no? El discurso discriminador, racista, está presente en nuestra historia, lamentablemente, ¿no? Como algo que no hemos podido dejar aún. Y entonces eso se mezcla en momentos de mucha tensión, de mucha tensión política, por ejemplo. Y la gente reacciona, ¿no? Con su frustración o con su miedo. Y salen estos estereotipos o estas expresiones racistas con mucha mayor, digamos, frecuencia que en otras ocasiones. Correcto, sí. Y eso es lo que hay que mostrar también, ¿no? Exacto, sí, sí. Hemos podido ver también imágenes, no solamente textos, también imágenes que indican los mensajes que usted ha señalado. Ahora, algunas palabras clave con las que queremos finalizar también esta entrevista, que se han podido ubicar dentro de este análisis presentado por esta herramienta. figura muchos en los términos terroristas, golpistas, caviares, entre otros, ¿no? Pero quiero centrarme en la palabra terroristas, que ha sido muy utilizado en cuanto a referirse a los manifestantes que acuden a estas protestas, ¿no? Bueno, ¿qué, con esto, a qué reflexión llegamos, señor La Negra? Bueno, nuevamente, el uso de una palabra que, digamos, que tiene una carga muy fuerte, ¿no? Una carga muy fuerte de decirle a alguien terrorista, una carga durísima, o sea, además es un delito eso. Digamos, inclusive cae en el campo, en el campo de la difamación. Pero se usa para deslegitimar al contrario. Si cuando a alguien, tú le dices a alguien terrorista, es para negar absolutamente su posibilidad de ser un actor válido en cualquier discusión, ¿no? Y entonces esto se usa muy a menudo, no contra personas que efectivamente pueden ser, pues, personas que han cometido ese tipo de delitos, sino contra rivales políticos, ¿no? Y de esa manera, pues, buscan, digamos, ponerles, ponerlos en una situación que los hacen, digamos, digamos, ajenos, ¿no?, a cualquier posibilidad de diálogo político serio. Y eso es muy antidemocrático. Y de hecho, eso ha sido señalado por varios observadores internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Como uno de los problemas, junto al racismo y la discriminación de estas últimas manifestaciones y protestas que ha habido en Perú. Correcto. Sí, es muy importante lo que usted ha mencionado. Ahora, yo no quiero terminar la entrevista sin antes decirles a la ciudadanía dónde puede encontrar estos análisis que realiza esta herramienta digital. Por eso que el señor Mauro le indicó dónde podemos encontrar estos análisis, porque veo que están saliendo también en las redes sociales de ustedes. Por favor, indíquenos. Pues, en este momento y de manera pública, los reportes son públicos y eso es algo que también hay que indicarlo. Por primera vez, los reportes de e-Monitor Plus están disponibles para toda la ciudadanía. En los demás países donde se ha implementado, era una herramienta interna que utilizaban los estamentos electorales o gubernamentales para tener información para su uso propio, pero no se ponían a disposición de la ciudadanía. En este caso, nosotros sí lo estamos haciendo, lo estamos haciendo a través del portal de la Asociación Civil y Transparencia. Ahí están disponibles todos los reportes, los últimos y los anteriores. También existe la posibilidad, y la encontrarán allí mismo, de suscribirse para poder recibirlos en sus celulares. Y al final se trata de eso, de que, sobre todo, no solamente toda la ciudadanía, sino también quienes toman decisiones en el país, quienes tienen que informar, como son medios de comunicación, se sirvan de esta herramienta y de esta información que proporciona para alertar, para avisar de esta polarización en la que estamos metidos, y también quien tenga que tomar decisiones para tomar decisiones de cómo actuar entre ellos. Por eso creo que es importante y es muy de agradecer que ayuden ustedes también con medios de comunicación en esta difusión. Correcto. Como usted bien menciona, alertar y sobre todo también prevenir para que no pueda seguir existiendo este discurso de odio dentro de las redes sociales. Muchas gracias a los dos por la entrevista y es importante dar a conocer siempre a la ciudadanía todas las herramientas que tienen disponibles para acceder a esta información. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más información aquí. Gracias.